El informe del Ministerio de Salud publicado este mediodía colocaba a Pérez Celedón con cuatro casos positivos de COVID-19, lo que significaba que había un nuevo caso en el cantón. Pero horas después, el mismo ministerio aclaró que todo se debió a un error material en el laboratorio, por lo cual el Valle del General sigue en tres casos y todos recuperados. OSA continúa con cinco casos, uno de ellos recuperado y dos en Cotobrús. Golfito, Buenos Aires y Corredores siguen libres de COVID-19. Al 23 de abril se registran 686 casos confirmados con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 328 mujeres y 358 hombres, de los cuales 619 son ticos y 67 extranjeros. Se contabilizan casos en 59 cantones de las siete provincias, por edad 617 adultos, 35 adultos mayores y 34 menores de edad. A este momento ya se descartaron 8.032 personas, 196 se registran como recuperadas con un rango de edad de 1 a 86 años, de las cuales 97 son mujeres y 99 son hombres. Se contabilizan seis lamentables fallecimientos, todos hombres con un rango de edad de 45 a 87 años. 13 personas en este momento se encuentran hospitalizadas, de las cuales 8 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 44 a los 76 años. Al día de hoy se procesaron un total de 12.073 muestras.